Música Amigos, llegó un termo espectacular aquí al Dollar City, miren, 18 mil pesos, tipo Stanley ¿Saben que ahora la moda son esos termos? Miren que bonitos, así son, así es la tapita, miren Y está súper chévere, es de aluminio y conserva bastante las temperaturas, ya sea la fría o la caliente, miren Amigos, miren, de la marca Rama Design llegaron estas cucharitas medidoras, 4 por 12 mil pesos Amigos, también llegó este colgador para tableta de estantes, miren, son de los que se ponen así en la gabinete Son los gabinetes para optimizar espacios, colocar allí tacitas, MOOC y por solo 10 mil pesos de la marca Rama Design Le caben aproximadamente, ¿cuántos? A ver, creo que 10 tazas, 10 tacitas Súper chévere, llegó a muy buen precio, amigos Ahí les dejo las medidas, miren, tómenle captura Miren, de la marca Javes llegó este cepillito súper lindo de madera, miren Súper estéril, miren qué bonito, las cerdas también son así en esos colores beige, neutro Ahí están súper lindos, me gustaron, 18 mil pesos Y tiene aquí este soporte para colgar Cuéntenme cómo les pareció, ay, a mí me encantó, está súper lindo Oigan, por fin encuentro las Scrub Mommy a 18 mil pesos aquí en el dólar Pero la verdad es que yo no creo que esté dispuesta a pagar ese poco de plata por una esponja Déjenmela ahí abajito en los comentarios si ustedes sí lo están A ver, cuéntenme qué es lo que hace de diferente esta esponja Qué es lo que dicen que es tan buena Yo sí quiero saber, déjenlo por ahí abajito en los comentarios Bueno, aquí dice que no rayan Me han comentado varias de ustedes que son alérgicas al látex de los guantes Y esta marca Arm & Hammer sacó estos guantes libres de látex, miren Así que aquí les dejo este dato para todas aquellas que son alérgicas a ese componente Y me gustan porque tienen como una textura, si ven allí, con el que podemos restregar Valen 10 mil pesos, tienen un precio de 10 mil pesos en un par Vean la esponja mágica, súper viral del Dollar City Aquí en la 38.72 hay por montones, miren Y yo no sé, pero me da la impresión que hasta bajaron de precios Siempre han costado lo mismo, 4 por 5 mil pesos Esponja quitamanchas, yo la uso muchísimo para los zapatos del colegio de las niñas Que quedan negros, bueno con esto uno los limpia y quedan blanquitos Miren estos 6 trapos de chifón de la marca Arm & Hammer están en 6 mil pesos Y a mí me encantan porque esto absorbe, limpia y son lavables Salen a mil pesos cada uno, miren Amigos, miren llegó este limpiador para ventanas de microfibra 3 en 1 por 18 mil pesos 3 en 1, ¿por qué? Porque viene la parte de microfibra, el cauchito por acá que seca Y el dispensador con su spray, miren Viene en azul y rojo y creo que verde también, sí, el verde está por allá arriba De la marca Javes, les recuerdo que esas marcas Javes son de los mismos del Cloros De la marca Cloros, por eso tienen bastantes productos especializados en limpieza Oigan este, oigan este cepillo para inodoro Es ideal a todas las amigas que siempre tienen ahí en su casa cositas de madera Churrusco, pones el churrusco para la vida Y aquí estoy con una amiga que ya le dice que le llama churrusco Porque no me voy a dejar, ella va a ser la próxima youtuber Oigan esto está súper bonito Aquí ya abrieron uno porque ustedes saben cómo es la gente de necia Miren, ay Dios mío Negro por dentro, está bonito Para esa tendencia todo, madera, de bambú que está tan 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 de moda Miren, 18 mil pesos Yo compré este, todavía lo tengo Aunque se me le cayó Aunque se le cayó el cepillito que se limpia ahí La partecita así como oculta del inodoro Pero funciona súper bien Oigan amigos, llegó de estapacaños acordeón También de la marca Javes 28 mil pesos Que 28 mil pesos 18 de estapacaños de este diseño, de este modelo Pero bueno, aquí se dan cuenta que desarmable, plástico Por 18 mil pesos Esos son los más comunes, esos que están allá Son los que yo siempre he usado Estos no De la marca Casamia llegaron estas alfombritas Ideales para el baño O también para colocarlas al pie de la cama Me imagino que están en 18, 118 Beige y rosita Y estas de microfibra están en 18 mil pesos Hay uno, será que se han vendido bastante Hay que tener un cuidado bastante grande Porque eso se ensucia Pero también son fáciles de lavar Bueno y por acá también hay otro tapete para baño De goma espuma con memoria Miren 18 mil pesos Bóticas de lluvia para mascotas A 16 mil pesos Son impermeables Y este cepillito de baño con dispensador Miren 16 mil pesos Les cuento que este dolarcito de la 72.38 Está súper surtido Así que pásense por acá Miren amigos Llegó este comedero para mascotas 18 mil pesos Miren Y estos son chéveres porque son como dosificadores Ahí les van colocando la medida Y ahí va saliendo poco a poco la comidita Llegaron también nuevos comederos para mascotas Están estos a 10 mil Y este color está bien bonito Miren A 10 mil pesos Amigos también llegó este vasito Tipo Tiki es como el nombre del muñeco ese ¿Verdad? Y es ideal para cocteles Miren Es de vidrio Aquí mi amiga me está haciendo el favor de abrirlo Oigan Oigan Esto para fiestas temáticas Quedan súper bonitos Con unos cocteles Miren Está súper chévere 14 mil pesos Hay varios colores Nada más ese color Oigan Y estas copas también están bien bonitas Miren 5 mil pesos Y están económicas Y estas también 12 mil Están bien bonitas 14 por 3 ramequins A 10 mil pesos Miren Estos son de los pequeños Y por acá están de los más grandes Oigan Y vale lo mismo Miren A 10 mil pesos Los tres Y a 10 mil pesos Estos tres Están del mismo valor Pero con diferentes tamaños Y estos A 8 mil pesos Cada uno Oigan Hay unos platos bien bonitos Aquí en Dollar City Miren Estos Están en 12 mil pesos Este está bien bonito Y este también Y este también me gustó Miren Este está hermoso Hay varios Miren Y pueden hacer allá Con los bolos El jueguito completo Miren Están en tendencia En estos platos Así con estos diseños Se ven súper elegantes Un nuevo surtido De mons O tacitas Miren Esta belleza Este me encantó Miren Y este color Está lindo 14 mil pesos El de fresita También Miren Qué lindo Y este Miren Que parece Como pintadito En acuarela Miren Está en 14 mil pesos Para los amantes De los perritos Los gaticos Miren eso Ay Están lindos Ay Este también está bonito De punticos Hay bastante variedad De tacitas Miren Estas están también Súper lindas De hecho Se parecen A un diseño Que sacó Corona Sí Se parecen muchísimo Una piña Colombiana 10 mil pesos Amigos Miren Con su pitillito Es de vidrio Y la tapita Plástica Miren Esta coquetería Para los copitos O cotones Ahí está Súper lindo Amigos Ay María Abrelo Ahí Está muy duro Ah Tiene cinta Sí Sí Tiene cinta Aquí Ay Pero están Súper lindos Es un dispensador De copitos Cotonetes Como ustedes Le llaman Pero bueno Aquí sí lograron Quitarle la tapita Es así Miren Oigan Y el arco Se ve grueso Miren Se ve de buena calidad 12 mil pesos Para toda esa línea De tapitas De bambú De madera Que se ve tan fresco En los baños En los organizadores Está súper chato Oigan Les súper recomiendo Esta cajita De almacenamiento Con dos cajones Miren 18 mil pesos Por ahí Les voy a estar dejando Una fotico Que me envió Una amiga Que compró Y le hice un detalle Muy bonito A la profesora De su hijo Se ven súper chéveres Y el acrílico Se ve de buena calidad Miren Este también Es el espejo Que ella compró Para hacerle el detalle Este vale 16 Y aquel vale 18 La cajita ¿Qué más era Mari? Ah ok Y ella también Le estuvo agregando Estos Estas brochitas Para ojos A 8 mil pesos Con aplicador En bambú Y no Ese regalo Te quedó espectacular Mari Ella es súper creativa Yo por eso le digo Que ahora es su canal De YouTube Pero le da pena Y también El cepillo De 16 Ahí hicieron Una vaca Entre todos los papás Y le hicieron Ese regalito A la profesora Quedó Contenta Me imagino 6 mil pesos Miren Llegó este masajeador Plástico Miren Ideal también Para rascarse la espalda Y llegar a esos lugares Donde uno no llega Normalmente Miren Y por acá También está Esta bandita A 8 mil pesos Para los Que hacen deportes Y protegen Las articulaciones Oigan Encontré Unas flores Artificiales Nuevas Nuevas Aquí en el P-Dollar City Están bellísimas Miren Estas están Súper lindas Sirven de follaje De relleno Igual que esta Miren 12 mil pesos Cualquiera de estos Dos ramitos Me encantaron Estos follajes Verdes De verdad Que dan Una vida A donde pongas Un florerito Y colocas esto Ahí Y ya Listo No tienes necesidad De poner más decoración Pero si te gustan Las florecitas Miren estas Estas me encantaron Estas están Súper bonitas Esas Ramitas Marrones Miren Los detalles De la flor Wow Están 12 mil pesos También llegaron En lila Y este Rosadito Miren Como este Rosadito Miren Que lindas Hay en rojas También Mirenlas Y estas Que son margaritas También llegaron En este color Beige Naranja Y estas También están Están Como se llaman Estas Maritas Y estas Tienen un nombre Se me olvidó Pero están Súper bonitas Miren Déjenme En los comentarios Como se llaman Estas 12 mil pesos Cualquiera De las que les mostré Oyeron Bueno Vamos a colocarlas En el puesto Para no hacer Desorden Que dicen Que dicen Que dicen Que yo hago Desorden Están Bien Bonitas Miren Ese color Lila No Que cosa Tan bella A mi me gustan Las flores Artificiales Pero así Que se vean Naturales Y reales Pero esas Que parecen De mentira De verdad Que no me gustan Para nada Miren Estas Estas También están Bien bonitas Estas Son Un hit Aquí En el Dollar City Son ese tipo Eucalisto Tipo moneda Miren Ese regalo También tiene Este tablero De fieltro 14 mil pesos Viene con 145 letras Símbolos Oigan Miren Esta bandejita Viene como Con zinc Con esta parte Metálica Y marco De madera Bueno Yo le dije Bandejita Pero en realidad Es un marquito Para colocar Allí Cualquier imagen O cualquier Mensaje Miren 18 mil pesos Como les digo Hay bastantes Cositas nuevas Y aquí estoy yo Para mostrarse Ya llegaron Estos marquitos Miren Que belleza Miren Como se ve Lindo Ese marquito Todo como tejido Y el contraste De los dos colores Es grande Miren Les dejo la medida 8 pulgadas Por 10 Está bien bonito Miren Este también Es nuevo O por lo menos Yo no lo había visto Está bellísimo Es en madera Están 16 mil pesos El bordecito De madera Lo pueden pintar También del color Que ustedes quieran Y lo pueden dejar Con esa imagen Porque está bellísima Porque está bellísima Esa imagen Bien bonita Me encantó Enseguida le dan ganas Uno de ir a playa Miren Esta es la florecita Que ella le colocó Pero blanca No hay Por eso no les mostramos Cual era Pero igual Esta rosadita Se ve muy real Creo que son orquídeas Si son orquídeas Se ven bien bonitas Miren Estas maceticas Que bonitas 14 mil pesos Estas también Están bien bonitas Miren Que linda 18 mil pesos La temporada de mosquitos Que ya llegó Ya está aquí Miren Están las raquetas Mata mosquitos Pero no les veo El precio Aquí se acciona En este interruptor Pero no le veo El precio Imagino que están Como en 16 Oigan Miren Que bonitos Los abaniquitos De mano 7 mil pesos Estos son Cubitos de hielo Que uno puede congelar Y adicionárselo Como a una bebida Y mantenerlas frescas Miren amigos También llegó Este organizador De cosméticos Miren A 16 mil pesos Es rectangular Y también Con esta tapita De bambú Que nos encanta A todos Miren Le vamos haciendo Como el jueguito Y la verdad Es que están A buen precio Bien bonitos Por acá también Llegó Esta bandejita A 18 mil pesos Giratoria Miren También para Organizar Cosméticos O cualquier Otro tipo De cositas Bien bonita También Oigan Este cepillo Nunca lo había visto Miren Que bonito Trae también Su estuche Viajero 16 mil pesos Y este set Que no sé Que no sé exactamente Cómo se llama Lima para pies Exactamente A 6 mil pesos Y por acá Llegó esta crema Depilatoria 10 mil pesos Esta me llama Bastante la atención Y dice que Promete Una piel suave Y luminosa Oigan Quien ya probó Esta cremita Depilatoria Que nos cuente Miren 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 Miren